Música Y que tal? Bienvenidos al video tutorial número 10 del curso Java Enterprise Edition 7 Y vamos a abarcar todo lo relacionado al formulario y a la validación de los datos Pero también nos vamos a enfocar al final del video a repasar y profundizar un poco el concepto del modelo contextual de Weld Bien, entonces los temas que vamos a ver Primero el manejo de formulario en dos fases Es decir, la primera fase es cuando se muestra en pantalla Y la segunda fase es cuando este formulario se envía al servidor Entonces el primero se muestra en pantalla para que el usuario ingrese los datos Y la segunda fase es para enviar esos datos al servidor y se procese el formulario El resultado Una vez que se envía el formulario Puede ser el redirect o render Es decir, el redirigir Y enviar a una nueva petición o request O bien Dentro del mismo request Cargar una plantilla o vista Luego el business object O también conocido como form object Es decir, es el objeto que está mapeado y enlazado al formulario Y tiene una transferencia en dos direcciones Desde el formulario y hacia el formulario Los data binding Es decir, cómo poblar con datos controles del formulario Por ejemplo, listas desplegables Checkboxes Radioputon Etc Usando la anotación produces Las diferentes etiquetas de formulario Cómo validar nuestro formulario usando anotaciones Y finalmente el contexto CDI Todo el modelo contextual de WELT Bien, entonces la primera fase Es el manejo inicial del formulario Cuando se presenta el formulario al usuario Por lo tanto, hay que crear y obyectar el objeto de negocio Que está mapeado al usuario Para que se pueda mostrar esos datos Y poblarlo dentro del formulario Data binding Si es necesario Es decir, poblar con datos, controles Checkboxes Radioputon Listas Desplegables Select En fin Y desplegar el formulario en la página web Con todos estos datos Para que sean Mostrados al usuario Y el usuario pueda ingresar datos O bien Modificar datos Que ya existen Por ejemplo, que están almacenados en una base de datos Y quiere cambiar o modificar Ese registro Bien, y la segunda fase Es cuando se envía Por lo tanto, hay una evaluación de datos Se inyecta el objeto del formulario Al controlador Para poder Para poder Capturar Los datos que ingresó el usuario Esa inyección Es de forma automática Y de forma automática Se poblan los datos Del formulario Al objeto de negocio El manejo De la lógica de negocio Que está dentro De ese objeto Y el resultado Cómo se va a manejar Si es con redirect O con render Bien Vemos un poco La primera fase Entonces Entonces En la vista Jcf2 Se despliega El formulario En la página Por ejemplo Crearform.xhtml Y acá tenemos Un formulario Con un label Nombre Y con la Con el input text Que sería La entrada De texto Y acá se observa Que mediante El lenguaje de expresión Está mapeado Y asignado A la cuenta ¿No es cierto? Que el objeto De negocio Del formulario Punto nombre Está mapeado Al atributo nombre Del objeto cuenta Y más abajo Al saldo Y después Al nivel De endeudamiento Entonces Hay que tener muy claro Que los formularios Siempre Están mapeados A un objeto De negocio El objeto Negocio Básicamente Es una clase Con getter Y setter Puede ser Bueno Siempre va a ser un pojo Pero Por lo general Cuando estamos trabajando Con base datos Son clases Entity Es decir Que están Mapeadas A una base datos Relacional A una tabla Luego tenemos La fecha De renovación Y finalmente Abajo Hay un botón ¿No es cierto? Que está Que tiene Una acción Es decir Un action Una vez que se hace un clic Va A invocar El método Crear cuenta De Componente Del controlador Ejemplo form Ejemplo form Pero Lo importante Entender Que está Mapeado ¿No es cierto? Está mapeado Al objeto Cuenta Bien El objeto Cuenta ¿De dónde sale? Sale Del controlador Acá tenemos Ejemplo De un controlador O action Como le quieran llamar O bin action En este caso Del contexto Del request Un stateful Por lo tanto Es un EJB Pero independiente Así es Un EJB O no Lo importante Es que Es un controlador Y tiene El atributo Cuenta Acá Cuenta Entonces el objeto Cuenta Está mapeado Al formulario Y se crea El objeto Cuenta ¿No es cierto? Con el nombre Cuenta Ya que estamos usando La anotación Named Por lo tanto Se crea Se retorna Y automáticamente Queda Disponible Dentro Del contexto De weld Y se puede Utilizar En el formulario Y se asigna ¿No es cierto? Cada input text A un atributo A un atributo Entonces Esto es importante Tener en claro Que tiene que tener Un atributo ¿No es cierto? Y Un Método Produces Que crea La instancia Del objeto Cuenta Puede asignar ¿No es cierto? Valores Finalmente Lo retorna También acá Podríamos hacer Una consulta A la cdato Por el id Y retornar El objeto Si lo queremos Modificar Bien Entonces De esta forma Se hace accesible La información De este objeto En el formulario Ahora ¿Cómo se procesa? Cuando Vamos a volver atrás Cuando se envía Con el fotón Se crea Se invoca Al método Crear cuenta Entonces Esta es la fase Número 2 Procesar Envío Del formulario Entonces acá tenemos El atributo Y acá está El método Crear cuenta El objeto Es mapeado Automáticamente Entonces Cuando se hace Un clic Y se envía El formulario Automáticamente Cada valor De cada campo En el formulario Que está mapeado A los atributos Del objeto Cuenta Se va Se va A poblar Y se va A almacenar Esos datos En el objeto Cuenta De forma Transparente De forma Automática Por lo tanto En el método Crear cuenta Ya contamos Con esos valores Y acá Procesamos El objeto Y manejamos La lógica De negocio Por ejemplo Se podría Persistir En la base De datos Por ejemplo Entonces acá Se maneja La lógica De negocio Con el objeto Inyectado Y luego Retornamos En nombre De la vista A cargar Acá estamos Haciendo Un render Por ejemplo Ver detalle Bien El proceso En vía Formulario El resultado Lo manejamos Con el retorno Del nombre De la vista Conocido También como Outcome En jcf2 Outcome Entonces para cargar Una página Facelet Render Entonces acá Tenemos el ejemplo Ver detalle Se retorna El nombre De esta vista Y se va Aplegar ¿No cierto? Ese resultado En esa vista Bien Ahora si Queremos Hacer un redirect Es decir Enviar O hacer Una redirección Hacia otra página Por lo tanto Un redirect Implica Otro request Agregamos El atributo De la url Faces Redirect Igual true Simplemente se asigna Como un parámetro Get Faces Redirect Igual true Así de simple Y va a redirigir En vez de cargar La página También También podemos Usar La forma Más Antigua Anterior Que modificando Que es Agregando La navegación En el archivo Faces Config Entonces creamos Una regla De navegación Y Por ejemplo Acá tenemos La forma From Action Es decir Después de que se De que se haya Invocado el método Crear cuenta Va a redirigir A la Vista Con El Elemento To View Id Y luego Hacemos un redirect Con Ese elemento Redirect O bien Podemos Usar El retorno Al método El outcome Entonces Si retornamos Ver detalle En el método Va a redirigir A esta vista Eso sería Otra forma Entonces Un redirect Produce Una Redirección HTTP Hacia el cliente El navegador Antes De que la página O vista Sea desplegada Casos de uso Cuando desde una vista O página Del formulario Se ha enviado Datos post Hacia un controlador O un componente Para eliminar La posibilidad De que el usuario Envíe el formulario Más de una vez Por medio Del Refresh O actualizar El navegador Bien El business object He poblado Sus atributos Con los datos Del formulario HTTP Request Parameters Es decir Es decir Cada Atributo Del request Que es enviado Por el usuario En el formulario Va a ser poblado En cada atributo En el objeto Del formulario O en el business object Es decir Se inyecta Cada valor Del formulario En los atributos Del componente Con la compresión De tipos Por defecto Definido En la clase Eso lo hace De forma automática Entonces el objeto Mapeado Al formulario Es bidireccional Se objecta Desde el controlador Hacia el formulario Que sería La fase 1 Para mostrar los datos Ahora si es Un formulario En blanco Simplemente se crea La instancia Y los atributos Van a estar Vacíos O van a estar nulos Y una vez Enviados los datos Es inyectado De vuelta Al controlador De forma automática De forma automática El mapeado En el controlador Es de forma automática Y se puede acceder A sus atributos Con los datos Del formulario Como parte ya De la lógica de negocio Y luego por ejemplo Se puede almacenar Ese objeto Y persistir En la base de datos Usando JPA O Ivernet Puede ser Obyectado Desde el controlador Con la notación Produces Y names Tal como lo vimos Recientemente Hacia la vista Que tiene El formulario Y los data Binding Con Produces Básicamente Utilizamos La notación Produces Para Una No es cierto Que ya lo vimos Que para El objeto Del formulario Pero también Para crear Nuevos componentes Que serán Utilizados En los controles Del formulario Para llenar O poblar Por ejemplo Un select Un checkboxes O radio button Estos serán creados Como componente Manejados Por el contexto De well O proyectado Hacia el contexto Para que estén disponibles En la página Del formulario Entonces acá tenemos Un ejemplo El método Produces Que retorna Una lista De temas Y estos temas Van a ser después Poblados En el control Del formulario Entonces Sería el nombre De componente En la vista Dado Por el nombre Es decir Dado por el nombre Con la notación Named El get Se omite Entonces sería Lista temas Sería el nombre Que vamos a referencia En la vista Entonces acá Como siempre Produces Creamos Una lista De temas Matemáticas Ciencias Arte En fin Se retorna Va a quedar con nombre Lista temas Y se va a Oyectar Y se puede Utilizar En la vista Por ejemplo Acá tenemos La vista Acá tenemos El label Luego Tenemos un Select Many Checkbox Y acá En los Items Indicamos La lista De temas Y con esto Vamos a Poblar Como se muestra En la imagen Con los Valores Que se generan En el método Produces En la lista Acá usamos Un list Una instancia Array list Y el valor Va a estar mapeado Al objeto Del formulario Al atributo Temas El valor Que se selecciona Etiquetas Del formulario Entonces Usando etiquetas Jcf2 Para formulario Jcf2 provee un conjunto amplio De etiquetas Para elementos Formulario Cada Etiqueta Soporta Conjuntos Atributos De su contraparte En html Por lo tanto Vamos a tener Una etiqueta Jcf2 Para el input Para select Para radio button Para checkbox En fin Para todos los campos Del formulario HTML Las etiquetas Generadas HTML Son compatibles Con HTML Y también Con XHTML Y HTML5 Como ya hemos visto Las etiquetas Están mapeadas Al objeto De negocio Del formulario Por lo tanto Si tiene acceso A los atributos Del formulario Una vez que Se envían Estos datos Entonces la etiqueta Input Es la más simple Supongamos que Tenemos un objeto Del formulario Un componente Llamado Usuario Con propiedades Tales como Nombre Y apellido Entonces acá Vamos a tener Un input text Usuario.nombre Usuario.apellido Y le damos Un ID Entonces Dibuja Una etiqueta HTML Input Con Type Igual Text Select Many Checkbox Entonces Esta etiqueta Dibuja múltiple Etiquetas Input Del tipo Checkbox Soporta Arreglos Array De Java Map Y también Del tipo Collection List Array List Linked Linked List Y toda La gama De los Collection O List Acá tenemos El ejemplo Lista Temas Mediante Select Items El elemento Select En Value Vamos a Poblar Con El listado De temas Y va a estar Mapeado Al atributo Temas Del objeto Del formulario También También Tenemos Select One Radio Entonces Esta etiqueta Dibuja Múltiples Etiquetas Input Pero Del tipo Radio Pero Se va a seleccionar Uno solo De ellos Entonces Acá En Select Items Similar Lista De números Y va a estar Mapeado O asignado Al atributo Número Favorito Del objeto Estudiante Acá tenemos Otro ejemplo Para Agregar Solamente Dos valores Input Secret Es para El password Para Una etiqueta HTML Input Del tipo Password Entonces Acá tenemos Input Secret Y el valor ¿No es cierto? Mapeado Al atributo Password Del estudiante Y También Select One Menu Aquí tenemos Select One Menu Este dibuja Un elemento Del tipo Select HTML Una lista Desplegable De la cual Vamos a elegir Un solo Elemento Similar A Los demás Pero se usa La etiqueta Select One Menu Está mapeado A país Al atributo País Del objeto Del formulario Y el Select Items Se va A poblar Con lista Países Esto Se genera En el método Produces Correspondiente A lista Países Entonces la Validación Ahora Vemos un poco Sobre la Validación Y ya va Enterprise 7 Proporciona Soporte Para la Validación De formulario Mediante La Especificación JSR303 Bin Validation De la Plataforma Java Entonces Esta Especificación Es una Instancia De Javax Validation Validator Se encarga De validar Todos los objetos Del modelo Que declaran Restricciones Mediante el uso De anotaciones Y eso Importante La La validación Extremadamente Sencilla Simplemente Se usa Anotaciones En la En el objeto Que está mapeado Al formulario Entonces acá tenemos Por ejemplo La clase cuenta Que está Mapeado A nuestro formulario Y tenemos La anotación Not null Es decir que este Atributo No puede ser Nulo Y el tamaño De caracteres El largo Es entre 4 y 12 Acá tenemos Otro ejemplo El saldo No puede ser Nulo Y asignamos Un mensaje Un mensaje En caso De que lance Un error Este mensaje Se puede Se puede Obtener Del De los archivos Property Si estamos utilizando Un sistema Multilinguaje Acá tenemos Un Not null Un valor Un valor máximo Para el decimal Que sea de 1.0 Y que tenga Una fracción 2 Y Un Integer Igual a 1 Entonces De esta forma Podemos Valiar De forma Muy fina Nuestros Decimales Y también Podemos usar La anotación Email Proporcionada Por Ibernet Para validar Un correo Electrónico Y también El formato De una fecha Y Verificar que la fecha Sea un valor futuro Y no Presente Ni pasado Y también Podemos usar La anotación Past Para lo contrario Para que sea Una fecha Con valor Pasado Anterior Bien En la página Del formulario Usamos la etiqueta Validate Bin Anidada Dentro de cada Input text De cada Elemento Del formulario Esta etiqueta Validate Bin Se debe agregar Por cada campo En el En nuestro formulario Entonces De esta forma Indicamos que Se va A validar El El Atributo Otra forma También de Validar Es Usando El Atributo Require Igual True En En Cada Elemento Del formulario Por ejemplo Acá tenemos El input text Indicamos Require Igual True Entonces Como nota Especificando La anotación Not Empty En la clase De negocio No elimina Ni tampoco Sobrescribe El requisito Require True Es decir Ambos trabajan En forma Paralela Eso es Una limitación De la arquitectura JSF2 Podemos usar Cualquiera De las De las También Se puede Validar Usando Ajax Simplemente Se agrega El Elemento Ajax Por ejemplo Con un Evento Del tipo Blur Render Y le indicamos Que el Mensaje Error Lo va A Mostrar En el Elemento De mensaje Con el ID Nombre Error Y también En this Es decir En el Propio Input text Se va A marcar Con cierto estilo O un border Rojo Para indicar De que ocurrió Un error En ese campo Y además Un mensaje También De color rojo Justamente Al lado Del campo Es importante Es especificar El render Que es donde Se va A mostrar El mensaje Error O el estilo Que indica Que ocurrió Un error En ese elemento Simplemente Se agrega En Maven La dependencia Javax Validation Para El validation API Y también Si usamos Anotaciones De validación De Ethernet Agregamos Ethernet Validator Por ejemplo La anotación Email Para validar Un correo electrónico Bien El modelo Contextual CDI Bien Es importante Estacar que Well Está enfocado Principalmente A desarrollar Aplicaciones web Y por supuesto A estar Integrado Con JSF2 Con También con Enterprise Java Bin JB3 Con persistencia JPA2 En fin Y lo importante Que sean Aplicaciones web Que Mantengan El estado Entonces Que mantengan El estado Conversacional Con el cliente Y eso es lo importante Y para ello Hay diferentes Contextos Por ejemplo Tenemos El El más básico Es el request Por lo tanto La conversación Que va a tener Nuestra aplicación O nuestro componente Con el usuario Va a durar Una sola Petición web Un request Pero también Podría ser un poco Más amplio Podría Abarcar Más Peticiones Web Es decir Una Dos Tres En el fondo Más de una Y podríamos tener Por ejemplo Una conversación Con un cliente Que Dure Algunos pasos O varios pasos En Nuestra Aplicación Al estilo Wizard Por ejemplo O bien Un carro de compra Y para eso Podríamos utilizar Un contexto Conversacional Que va a tener Un principio Y un final O bien Podría ser Una conversación Con el usuario Que va a durar Toda La sesión De usuario Por lo tanto Va a ser Un Un contexto De sesión Y todo esto Se administra Con El contexto Que proporciona Welt Con los contextos Entonces En la mayoría De los frameworks Web De hoy en día Están dirigidos A aplicaciones Sin estado Por lo tanto Obliga a jugar Con objetos De sesión De forma manual Sesión HTTP Para manejar El estado Persistente Del usuario Si bien Welt Cuando trabaja Con sesión Trabaja con sesión HTTP también Pero lo hace De forma automática Por lo tanto Esta sesión Está sincronizada Y además Es segura Y mucho más fácil De manejar Mucho más fácil Entonces Hay una gran ventaja Es mucho menos código Es más limpia Más segura Y por supuesto Que está completamente Sincronizada Y también está Clusterizada El rendimiento Entonces Y también Importante El rendimiento Porque Al estar manejado También Por esta plataforma El rendimiento Mucho mejor Entonces Esto no solo El hecho De trabajar Las sesiones De forma manual Para poder Por ejemplo Persistir Un objeto De carro De compra En una Plataforma E-commerce No solo Desordena La aplicación Con código Que no está Directamente Relacionado Con la lógica De negocio Que sería Trabajar De forma Explícita Y manual Con el HTTP Session Sino que También Consigue Una serie De problemas De rendimiento Porque No se administra Ni tampoco Se maneja bien Los objetos Que se van Almacenando En la sesión Y eso ocupa También Memoria Mientras que Con Google No hay necesidad De escribir Código De gestión Del estado Sino Simplemente Se usa Una anotación Se anota El componente Con un contexto Y eso es todo Y si usamos Un contexto Conversacional Se anota Con el contexto De conversación Y va a tener Un inicio Y un final Que se maneja Con un Componente Con el componente Conversation Conversación Y se invoca Los métodos Por ejemplo Beijing Bin Para comenzar Y ent Para finalizar La conversación Entonces Cada componente Con estado En well Tiene asociado Un contexto Con un nombre En ese contexto Por ejemplo Por ejemplo Acá tenemos Un carro Controller Bin Conversation Scoped Y el nombre Va a ser El carro Controller Y Podría ser Un EJB Por lo tanto Se anotaría Con Stateful Entonces En nuestra Clase Componentes Simplemente Se declara Este contexto A través De anotaciones Y well Gestiona De forma automática La creación De este componente El estado Y su eliminación Y también Su ciclo De vida Completo Entonces Por ejemplo Un carrito De compra El componente De un carro De compra Se inicia Se crea Al inicio De una conversación Y se destruye Al final De la conversación Cuando se haya Confirmado La compra Con Checkout Por ejemplo Por lo tanto Este componente Vive En el contexto Conversacional Con el usuario Dado que maneja Eventos De inicio Y final Es decir Se controla El ciclo De vida Con eventos Bien Definidos Tal como Expliqué Con la clase Componente Conversation Y su método Begin Y end De todas formas Vamos a ver Ejemplos De conversación Incluso En el próximo Módulo Con base Ato Vamos a ver El ejemplo Del carro De compra Y en más Lo vamos a ver Con dos En dos versiones Con la versión Manejado Con el contexto De sesión Y también Con el contexto Conversacional Continuemos Contexto SDI Entonces Mientras que Un contexto Sin estado Stainless Acá estamos hablando De un Stainless Un EJB Los componentes Son Efímeros Es decir Viven En ausencia De un contexto Y no se Almacenan En ninguna parte Entonces Es importante Tener claro Que un EJB Sin estado Un Stainless No se le puede Asignar Ningún contexto Porque No mantienen Ningún tipo de estado Un Stainless No puede ser Del request No puede ser De sesión No puede ser Conversacional No puede ser De aplicación Porque Son Efímeros Mientras Que un Stateful Si Entonces Cada vez que Queremos usar Un EJB Asociado a un Contexto Weld Tiene que ser Un Stateful Ya sea Del request De sesión En fin Conversacional Entonces El metacontenedor Weld CDI Tenemos El contexto De aplicación Sesión Conversacional Del request Y Tenemos Acá Abajo Por así Decir Que no es Un contexto Todos los que están Acá arriba Son con estado Y Stainless Obviamente Sin estado Una conversación Es una unidad De trabajo Desde el punto De vista Del usuario Una unidad De trabajo Es decir Puede involucrar Varios pasos Y acá estamos Hablando Dentro De contexto Conversacional Pero Para el usuario Una conversación En general Resuelve Un problema Es un caso De uso Ejemplo Para comprar Un pasaje Aéreo O comprar Un producto En Amazon Por lo tanto Importante Que en cada uno De los pasos De la compra Se persista Nuestra información De la compra Los ítems Por ejemplo Si vamos a comprar Un pasaje De avión El itinerario La hora De salida El día Los valores El día De llegada La hora En fin Una conversación Mantiene el estado Persistente Asociado A lo que el usuario Está haciendo ahora En ese Caso de uso En un caso De uso En particular Puede involucrar Varias Peticiones HTTP Varios requests Por lo que Va a involucrar Varios pasos Y más de una Transacción A la base De datos Entonces Esto Va a tener Un inicio Y un final Y eso se maneja Con El componente Conversation Proporcionada Por Weld Y sus métodos Begin y End Para iniciar Y finalizar Esta conversación Este componente Conversation Se inyecta ¿No es cierto? Con Inyect En nuestro componente O clase Conversacional Conversation Conversation Scoop Scoop Bien El contexto De sesión Es bastante más simple Ya que no maneja Ni inicio Ni final Entonces Se va a mantener Persistente Mientras dure La sesión HTTP Servlet Recordemos que Esto lo maneja De forma automática Por debajo Y nosotros No tenemos que hacer Nada Más que Anotar con Session Scooped El componente Entonces Por lo general Va A existir Y a durar Hasta que se destruya De forma Explícita Con un Timeout O cuando El usuario Cierre la sesión O cierre El navegador Entonces A diferencia Del contexto Conversacional El más simple No maneja Eventos De inicio Ni fin Es decir No se controla El ciclo De día De la conversación El contexto Del request Es el más típico También Y es el más simple Del contexto Conestado Básicamente Se trata De una Un contexto Del request Una petición Web HTTP El contexto De application Application scope Es el más amplio De todo Eso abarca El ciclo De vida Completo De una aplicación El contexto De aplicación Es familiar En el conocido Contexto Serlet Entonces El contexto De aplicación Es útil Para mantener Información Estática Durante Toda Nuestra Aplicación Web Típicamente Como datos De configuraciones Bien Eso es todo Por ahora Continuaremos Con el siguiente Video Tutorial Con los Ejemplos Y ejercicios Les habló El profesor Del curso Andrés Guzmán Hasta la próxima Adiós